Bienvenidos, comenzamos una nueva sección sobre trazabilidad distribuida en Spring Cloud utilizando el componente Sleuth y Zipping. Bien, pero partamos primero, ¿qué es lo que es Spring Cloud Sleuth? Bueno, básicamente es una dependencia que tenemos que agregar en nuestro proyecto y ya tenemos implementada esta solución para el trazado distribuido. Lo tenemos que agregar en cada microservicio que queremos hacer este seguimiento donde permite identificar la petición completa de un microservicio. Como un todo, independiente que un microservicio determinado invoque o llame a muchos otros microservicios. Toma esta traza, esta petición HTTP como un todo, incluyendo todas las comunicaciones de los demás servicios. Pero también va a tomar en cuenta y va a identificar cada llamada individual a cada microservicio. Bueno, ¿qué pasa si un microservicio falla? ¿Ocurre un problema, por ejemplo, de latencia, algún error? Bueno, en general se hace complejo de detectar cuando hay muchas llamadas a microservicios dentro de una sola petición. Bueno, y tenemos que identificar ese problema. Justamente para eso necesitamos este rastreo distribuido. Medir el rendimiento, la latencia en las comunicaciones de los microservicios. Buscar, detectar, analizar problemas, diagnosticar, en fin. Y para eso justamente usamos esta dependencia, Spring Cloud Sleup, que nos provee también varios atributos importantes para identificar la petición. Como por ejemplo el Trace ID, que corresponde a la petición completa, a la traza. Y también el atributo Span ID, que corresponde a un lapso de un microservicio determinado. Es decir, una petición específica de un microservicio. Entonces, estos identificadores son los que nos permitirá rastrear esta solicitud a medida que viaja de un servicio a otro. Bueno, pero no solamente tenemos los atributos Trace y Span. También tenemos otros más, como Anotaciones, que nos permite obtener los tiempos de comunicación de un microservicio y otro. También, cuánto se demora en ejecutar un request, una petición dentro de un microservicio. Calcular tiempo de proceso, latencia. Pero veamos un poco más sobre el Trace ID y el Span ID. El Trace ID, como había explicado, es un identificador asociado a la petición global que viaja entre los microservicios. Mientras que el Span ID es el identificador de una unidad de trabajo específico de una llamada a un microservicio. Es decir, cuánto se demora en ejecutar un proceso, alguna tarea dentro de un microservicio. Entonces, podríamos decir que una traza está formada por un conjunto de Span. Claro, porque un microservicio se puede comunicar con varios otros microservicios. Y la traza completa, el Trace, está conformado por comunicaciones de los distintos microservicios. Que sería, justamente, el Span ID. Cuando configuremos esta dependencia, el log de nuestro microservicio. Es decir, cada vez que guardemos datos en el log, ya sea info o error, registrar cualquier evento, va a incluir siempre el nombre del microservicio en cuestión. Por ejemplo, servicio o out. Pero además, el identificador de la traza, que sería la traza o la petición global. Y acá tenemos el identificador, en verde, del Span, de un microservicio en particular. Entonces, por ejemplo, si tenemos un request, una petición, una traza, con varios Span. Cada uno de esos Span va a compartir el mismo Trace ID. De que parte de la misma traza. Pero cada uno va a tener un Span ID distinto. Y acá tenemos un parámetro, que es un booleano, True o False. Que es para exportar esta traza a Zipkin. Que es una plataforma de monitoreo, un servidor. Bueno, es que después lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero básicamente nos permite visualmente ver nuestra traza. Y, por supuesto, anidando los distintos Span que están involucrados. Una herramienta de monitoreo y análisis. Bien, veamos los atributos anotechos. Bueno, básicamente para medir el tiempo de entrada y salida de cada petición. Medir latencia y la salud del servicio. Acá tiene cuatro parámetros importantes. El primero, cuando el cliente envía un request. Se comunica con otro microservicio. Entonces se trata de conectar. Intenta una conexión. Inicia una nueva petición. Entonces acá comienza un tiempo en milisegundos. Un timestamp. El cliente envía una petición. Luego el servidor se conecta con el cliente. El servidor recibe esta petición y la procesa. Bueno, acá podemos obtener el tiempo de latencia. Si restamos el SR o Server Receive. Vamos a tener la latencia. Claro, el tiempo en que el servidor, el microservicio servidor recibe la petición. Menos el tiempo del cliente cuando envía esta solicitud, esta petición. Pero también podemos calcular el tiempo de procesamiento de la petición. ¿Cuánto tiempo se demoró el servidor en procesar este request? La lógica negocio, lo que tenga que hacer. Y eso es restar el tiempo Server Sent. Cuando el servidor envía la respuesta al cliente de regreso. Con el tiempo Servidor Recibe la petición. Y finalmente el cliente recibe la respuesta. Entregada por el servidor. Por el microservicio servidor. Y acá podemos obtener el tiempo total de la traza. Que sería la resta del tiempo cuando el cliente recibe la respuesta. Menos el tiempo cuando el cliente envía el request, la petición. Es decir, la traza completa. Cliente Receive menos Cliente Sent. Pero veamos esto un poco más gráfico. Acá tenemos dos microservicios A y B. A envía una petición a B. Se comunica mediante API REST. Envía un request. Entonces acá tenemos el tiempo Cliente Envía. C es Client Sent. Cliente envía un request. Y acá el servidor la recibe. Server Receive. Y acá tenemos cuando se procesa la petición, la lógica de negocio. Y el cliente envía de vuelta la respuesta, el responso. Entonces acá podemos calcular los tiempos. Por ejemplo, si restamos Servidor Recibe menos Cliente Envía. Obtenemos el tiempo de comunicación o latencia de la red. Si restamos Servidor Envía menos Servidor Recibe. Estos dos parámetros. Obtenemos el tiempo de ejecución, de procesamiento del request. En el microservicio B. Y si restamos el tiempo Cliente Recibe menos Cliente Envía. Sería el tiempo completo de la traza. Acá tenemos el Trace ID con algún valor identificador único. Que incluye, bueno, dos comunicaciones con dos microservicios. Dos Span. El Span ID del microservicio A. Y el Span ID del microservicio B. El Span del microservicio B se inicia cuando el cliente envía una solicitud. Entonces está todo esto involucrado. Hasta que la recibe. Eso sería un Span. Y la traza sería todo. La comunicación de todos los microservicios. Del conjunto. Bien, pero si no tenemos una herramienta de monitoreo que pueda tomar esta información. Y la pueda exportar estos datos a una plataforma. Y poder analizar estos datos, estos valores, los tiempos de respuesta. No estaría completo. Por eso necesitamos esta segunda herramienta. Que sería Zipping. Que se complementa perfecto. Y abraza la funcionalidad de Spring Cloud Sleuth. Por lo tanto, trabajan en conjunto. Zipping básicamente es para mostrar toda la información que obtenemos de Sleuth. Entonces, este servidor guarda las trazas y nos permite monitorizar. Poder analizarlas. Integra todas las funcionalidades de Spring Cloud Sleuth. Interfaz gráfica para visualizar el árbol de llamadas de cada traza. Una traza, al final, es una estructura de árbol. De diferentes llamadas a los distintos microservicios. Que serían los Span. Su objetivo es consultar la salud del ecosistema. Acá tenemos un esquema. Acá tenemos un cliente Zipkins. Un microservicio. Bueno, en nuestro proyecto con Spring Cloud. Cuando agregamos la dependencia Zipkins. Automáticamente ya incluye Spring Cloud Sleuth. Se incluye. Por lo tanto, no es necesario tener que agregar ambas de forma separada. Y al colocar esta dependencia, sería un cliente. Por lo tanto, se va a comunicar. Va a enviar estas trazas al servidor. Mediante HTTP. En las cabeceras. Aunque también las puede enviar a través de un broker de mensajes. Como Rabbit, MQ. En fin. Y el servidor obtiene estos datos. Lo guarda en algún repositorio. Por ejemplo, un aseato. Por defecto, en memoria. Pero podemos configurar para que sea, por ejemplo, como SQL. Con Cassandra. Elastic Search. En fin. Hay distintos motores que son soportados. Y toda esta información la va a mostrar en una interfaz gráfica de usuario. Podemos enviar la traza al servidor Zipkin. Utilizando brokers de mensajería. Como Rabbit, MQ y Kafka. Por ejemplo, el esquema cambia un poco. Acá tenemos un intermediario de mensajería. Donde el cliente Zipkin, nuestro microservicio, publica la traza en el broker. El broker la coloca en una cola de mensaje. Y el servidor Zipkin consume ese mensaje. Y posteriormente lo guarda en la Seat. Y lo registra. Y lo muestra en nuestra interfaz gráfica de monitoreo. Bueno, básicamente es esto lo que vamos a ver en esta sección. Continuamos la próxima clase. Configurando nuestra dependencia con Spring Cloud Sluve. En nuestros microservicios. Nada más. Nos vemos.